de Moca, vamos a ver este frente operativo en la provincia de Espaillat, Moca, veamos. Decidimos hacer este operativo en el día de hoy en puntos críticos y en puntos donde teníamos denuncias por la comunidad. Hicimos tres allanamientos, teníamos órdenes de allanamiento. Son sitios difíciles porque algunos están en hoyo y tienen personas con radio que de arriba te dicen que vamos y a veces llega y no hay nada. Entonces encontramos las radios, encontramos drogas, pero no había nada. Pero decirles que seguiremos trabajando, seguiremos. Aquí hoy había 45 hombres que vinieron a darnos apoyo. Y seguiremos hacia adelante, seguiremos brindándole paz y tranquilidad a Moca. Están ahí los que encontramos, la droga, el radio de telecomunicación, entre otras cosas. Seguimos. En poca palabra se puede decir que no había punto aquello, como dice la persona. Bueno, fuimos a algunos puntos, ¿verdad? No había personas porque en esos sitios donde fuimos parece que se realizaron. Mañana vamos a rifar artículos de Salas. En este programa con nombre y apellido, con motivo de la madre. Mañana vamos a rifar artículos de Salas.